¿Qué pasa si te hago un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, ¡A la miércoles! ¡Otra vez logaritmos! Y te están pidiendo el valor de la variable X. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quién te está incomodando? Este logaritmo. Entonces utilizas antilogaritmo. ¿Y qué dice el antilogaritmo? Este pasa como base y este se vuelve exponente. Entonces, ¿cómo qué haría? 1 sobre 64 avos es igual a 2 elevado a X. Ahora, vamos a seguir 1 sobre 64. ¿Cómo también es llamado 64? 2 elevado a la sexta es igual a 2 elevado a la X. Este 2 quiero que suba y este baje. Entonces, ¿cómo qué haría? 2 elevado a la menos 6. ¿Por qué? Al momento de subir, el exponente cambia. Es igual a 2 elevado a X. Como tenemos una ecuación igualitaria en la misma base, se simplifica y ¿qué te queda? Que X es igual a menos 6. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.